¿Por qué armas tanto esa fiesta, si no vas a bailar? Apenas suene la orquesta, comenzarás a llorar Los sueños no se detienen, ni te vuelve a buscar Aquel amor del pasado, ese que ya no está Servido sobre la mesa, no se puede ignorar Que cuando falta belleza, hay que transpirar Los sueños no se detienen, ni te vuelve a buscar Aquel amor del pasado, ese que ya no está Y así va haciéndose la hora de pegarle al arco Cuando de cualquier forma solo tiene que entrar Y así va haciéndose la hora de pegarle al arco Cuando de cualquier forma solo tiene que entrar Y así va haciéndose la hora de pegarle al arco Y así va haciéndose la hora de pegarle al arco